Amigos de MMM Deportes, estamos con el Capi allá, la director técnico de los Chapulineros. Capi, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Coméntenos un poco de lo que ha sido el trabajo de estos Chapulineros después de los problemas que... Bueno, las cuestiones en las que no se podía ganar, ahora ya se vuelve a la hacienda del triunfo. ¿Y de qué manera? Ganando de visitante y consiguiendo los cuatro puntos muy importantes para los Chapulineros. Sí, sí, mira, indudablemente la ausencia de gol tuvo como consecuencia que no sumáramos puntos en anteriores partidos. El empate aquí en Oaxaca fue salir primeramente de esa racha negativa de descalabros. Y a raíz de eso nos tocó la salida a Veracruz y ahí metimos tres goles. Primeramente, contentos por el resultado y satisfechos porque primero no recibimos gol y segundo, pues anotamos tres goles. Y eso siempre en el sistema de competencia, la segunda división de categoría de ascenso, el reglamento de competencia te da cuatro puntos cuando ganas más de 2-0 en calidad de visitante. Esto lógico para fomentar un poquito más el juego ofensivo y que los equipos eviten ir a encerrarse cuando sale uno de visitante. Creo que el equipo, al menos Chapulineros, tanto de local como de visitante, estamos buscando siempre ir por el triunfo. Y bueno, hemos tenido la suerte de sacar dos resultados de visitante, el caso Cruz Azul en la fecha 2 y ahora en la fecha 8 en Veracruz, con resultados positivos que nos ayudan a ubicarnos mejor en la tabla. Y sobre todo, estamos a un partido prácticamente de meternos nuevamente en los primeros lugares. Y eso nos llena de motivación para ir a enfrentar esta segunda salida que tenemos consecutiva, es a Cancún. Y esperamos, primero Dios, traer buenas cuentas. Hasta el momento ya cuenta con el plantel completo, Capi. ¿Hay algún tipo de lesión, algún jugador que todavía no pueda contar con sus servicios? Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo va a enfrentar este partido ahora en Cancún? ¿Y qué es lo que nos puede platicar del equipo al que va a visitar? Mira, primeramente, el plantel está al 100%. Freddy es el que sigue el proceso de recuperación. Está para jugar, pero no está al 100%. Entonces, eso ya depende de mí qué tanto, en qué momento lo quiera yo ocupar. En relación al rival, pues es un equipo con cierto orden, cierto equilibrio en ofensiva y en defensiva. Sus números así lo marcan, 10 goles a favor. Es un equipo que tiene gol, pero también recibe goles. Entonces, yo creo que aquí, sin demeritar al rival, nosotros vamos a buscar el triunfo. Vamos a trabajar el partido los 90 minutos. Creo que cada equipo, cada plaza, en este caso futbolística, tiene su grado de dificultad y Cancún no va a ser la excepción. Adaptarnos lo más pronto a la cancha, a las condiciones del clima, porque en Veracruz, creo que estaba haciendo bastante calor, se transpiró mucho. Trabajamos el partido, creo que nosotros queríamos desde los primeros minutos meter goles y no podíamos, no podíamos. Y fue hasta el minuto 80 que conseguimos el primer tanto. Entonces, aquí los partidos duran los 90 minutos, más lo que agrega el árbitro. Así que necesitamos estar concentrados y atentos para, ya sea en el minuto 1 o en el minuto 90, nosotros siempre buscar la portería rival.